La Secretaría de Educación Distrital y la Fundación Avancemos Servicios Integrales tienen a cargo el proceso de preparación para las pruebas Saber 2024. Me parece que estos refuerzos son muy importantes para los jóvenes porque les permiten visualizar y fortalecer falencias que encuentran a la hora de contestar en la prueba Saber del IFES. En total se preparan 2.148 estudiantes de un décimo grado para las pruebas Saber de este año. La cobertura que hay es para 2.148 estudiantes del sector oficial y en esta semana es un curso intensivo, un curso adicional que se viene trabajando con los estudiantes de San Rafael de Chucurí y de Ciénaga de Lopón. ¿Para qué? Para intensificar las diferentes áreas. Ahí nos está acompañando la docente de lectura crítica, profundizando obviamente esas temáticas necesarias para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje que conlleve a tener un mejor rendimiento en la prueba Saber 11 que se va a aplicar el 18 de agosto. Durante esta preparación se ha hecho énfasis en fortalecer habilidades cognitivas. Nos dedicamos sobre todo a valorar los componentes principales de la prueba de lectura crítica que tiene que ver con la argumentación, la interpretación y también en encontrar elementos locales de los textos. Son muchachos muy participativos, tienen muchas ganas de aprender y realmente considero que es una acción relevante no solamente para el desempeño de los estudiantes en la prueba sino también para el fortalecimiento de sus habilidades cognitivas. La preparación inició en mayo y concluye una semana antes del examen que es el 18 de agosto próximo.